muy buenas y bienvenidos a mi canal hoy haremos exclusivamente lances con revolver y sin más comenzamos nos encontramos en el valle suizo al norte del lago vamos a intentar cazar pavos con con revolver mira ahí vemos unos una hembra tengo que decir que este vídeo quiero agradecer la recomendación que me hizo mi amigo jossi así que jossi este vídeo es por ti muchísimas gracias porque nunca se me había ocurrido hacer un vídeo con revolver ya que no es uno de mis armas favoritos bueno continuamos con el vídeo vemos que que las hembras responden a nuestro a nuestro reclamo de pavos vamos a intentar localizarlas están un poco lejos para para nuestro revólver sigue sigue contestando a nuestros a nuestro reclamo a ver si se pueden acercar acercar un poco los animales intentamos localizarlos están como unos 100 metros pero parece que no vamos a volver a llamarlos la verdad es que este reclamo suena un poquito a pato pero bueno si si es efectivo hay que reconocerlo están de ahí detrás de los árboles y no no los vemos vemos la llamada que contesta la la hembra la hembra que está está encelada al escuchar el el sonido vamos a ver no lo quieren no quieren acercarse vamos a hacer otra llamada miramos por los prismáticos están justamente ahí detrás de esos árboles pero ya son ciento cintipico metros va a ser un tiro muy largo para el revólver creo que lo mejor será que bajemos de nuestra silla de trípode y intentemos acercarnos cogemos el revólver que en esta ocasión es un 45 pero le hemos puesto cartucho del 410 de perdigones que es el que les va es el único revólver que dispara dispara perdigones ideal para para cazar aves y presas pequeñas del nivel 1 conejos liebres vamos a seguir llamando mientras nos acercamos así vamos ahogando nuestro ruido de nuestras pisadas al hacer el el sonido del reclamo seguimos viendo tengo que reconocer que apenas he cazado con revólver una pieza grande sí pero piezas tan pequeñas no va a ser la primera vez yo soy más de de rifle y de arco hombre la verdad que también me pasó al principio con el arco que era muy reticente a a utilizarlo pero una vez que ya le ha escogido el uso es un arma magnífica ya os diré lo que pienso de la caza con revólver aunque pienso que el revólver es más bien un arma de defensa que de caza pero hay que probarlo todo en este juego a ver que para eso está cuando lo han puesto es porque será serán unos lances bonitos lo único que hay que acercarse demasiado yo creo que ocurre como con el con el arco nos vamos acercando despacito vamos a ver si lo realizamos está justamente detrás del abeto al lado de del lago de los juncos nos desplazamos un poquito lateralmente a ver si tenemos mejor visión ahí yo creo que está ahí entre esos juncos pero no se debe yo creo que deberemos acercarnos un poco más seguimos seguimos tan esquivos escuchamos las llamadas seguimos con nuestro reclamo y así también ahogamos nuestros pasos el sonido que podemos hacer al andar y mira como contestan vamos a ver si podemos localizar algún animal de estos me parece que ya hemos visto hemos visto algo pero no, es la llamada no se como voy a disparar yo con el revólver porque la verdad no tengo no tengo experiencia pero bueno ya veremos como se nos da el lance si se da bien si se da mal o que va va a ocurrir seguimos acercándonos al bachado despacito osea hay varias sembranas dos que hemos visto pasar mínimo antes están ocultas ahí en los entre los juncos y el abeto lo escuchamos perfectamente seguimos avanzando despacio mira ahí tenemos uno pero ya está a 125 metros va a ser complicado pero bueno por lo que he visto la distancia máxima que tiene este revólver es unos 75 metros podría ser 80 que está levantando un poco la mira vamos a a intentar si podemos hacer un disparo no 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 sin mira es mucho mejor sin mira es mucho más fácil disparar pero qué malo soy pero bueno al fin me estrenado con un revólver vamos a ver recargamos los dos revólveres repito que es el 410 una hembra no está mal ha sido interesante pero vamos a ver si hemos dado a un otro así mira tenemos hemos dado a otro vamos a recogerlo un macho un oro no está mal dos tiros lo hemos pegado uno apenas que no hemos hecho nada pero bueno para comenzar nuestra caza con un revólver y está bien vamos a continuar a ver si localizamos otro animal y en fin no vemos nada por aquí no vemos nada por allá yo creo que los ruidos se han espantado y así que nos iremos a otro lugar mira ahí tenemos un cierre bombón 4 nos va a dar oro vamos a coger el revólver y uno y dos ha caído fulminado en esta ocasión hemos utilizado un revólver 44 con munición de punta hueca nos acercamos a ver nuestro nuestro trofeo es un bonito oro un oro de puntuación media una cuerna buena bonita pero bueno son un animal normal no tiene ninguna capa especial ni albino ni ni veranístico o harinoso vamos a ver si si vemos más animales puesto que había había un grupo aunque se habrán espantado por el ruido tenemos que intentar localizarlos escuchamos la señal de emergencia de las hembras que estaban con él vamos a subir a lo alto de la lona digo perdón de la loma no digo de la lona si no tenemos tienda de campaña por aquí subimos a lo alto de la loma despacito para ver si tenemos mejor visión desde allí la verdad que tenemos que tener cuidado con el ruido que hacemos al desplazarnos puesto que los animales estarán alerta y estarán pendiente de cualquier sonido e inmediatamente oirán de del lugar así que vamos a arrastrarnos un poquito por el suelo nos importe mancharos que la ropa del jante no hay que lavarla y en mi caso mi mujer no me regaña como cuando voy de montería que me dice que donde te has metido sobre todo cuando nos toca sacar los mondongos a un animal pero bueno vamos arrastrándonos vigilando el nivel de ruido que podamos hacer a ver si podemos llegar a a esto vamos a disimular nuestro anda mira nos ha contestado un pavo yo quería disimular nuestro nuestro movimiento nuestro ruido con el reclamo de pavos y resulta que nos ha nos ha contestado un pavo así que vamos a otra vez a otra vez coger la munición del del 410 mira ahí vemos la hembra que estaba allí no vamos a hacerle caso ahí vemos otra hembra que no nos ha visto así que vamos a ir a por el pavo ya huyen los animales a ver si podemos vamos a reclamarlo otra vez a llamarlo la verdad es que aunque el sonido no es muy de pavo es cierto que si contestan los animales vamos a acercarnos a ver si hay una cierva nos ha dado por detrás y casi nos derriba nos ha quitado por lo menos un 25% de salud nada las hembras que estaban antes con el ciego que hemos abatido pero no nos interesan ellas porque no tienen puntuación hombre si quisiéramos obtener dinero para poder luego comprar munición y armas sí pero lo que nos interesa son trofeos y los lances vamos a ver ya vamos otra vez al pavo la verdad es que es difícil disparar los pavos sobre todo cuando están volando si lo localizamos a distancia aceptable pues podría ser un tiro bonito con el revólver podría haber visto antes que que no es fácil sobre todo si están si están largos a ver si lo localizamos por algún lado no, no lo vemos ahora seguimos desplazándonos poco a poco a ver si localizamos a nuestro a nuestro animal vamos a ver la hora que es el juego a las 7 y 12 es temprano todavía es buena hora para para cazar a mi me gusta cazar sobre todo a primera hora de la mañana y a última hora de la del atardecer o por la noche a ver si localizamos a nuestro a nuestro pavo vamos desplazándonos no da señales de de movimiento ni de nada vamos poco a poco vamos a cambiar a cambiar de reclamo a ver si nos contesta con el otro reclamo reclamo de pavos que este si suena a pavo la verdad y y vamos a ver lo escuchamos moverse a ver donde estas sacamos sacamos el primer reclamo ahí viene volando ahí viene volando ahí viene volando ahí viene volando a abatido vamos a ver que puntuación nos da el macho que nos ha contestado antes desde luego que para el pavo se tira mejor sin sin mira que que con que con el visor así que vamos a ver le hemos dado le hemos dado de pleno a ver que puntuación nos da nos da el animal ah mira otro oro un poquito un poquito menos que que la anterior pero bueno ha sido ha sido un lance bonito vamos a ver si vemos algún otro animal y si no nos vamos a otro lugar porque esto se habrá espantado todo vemos un animal un muflon un muflon un muflon chiquitito este pequeño anda mira ahí tenemos un nivel 4 vamos a coger el 44 de punta hueca y ponemos el visor vale en el corazón y otro ahí se nos ha cruzado otro muflon no hemos fallado ese tiro ese tiro lo hemos fallado vamos a ver nadie debería haber disparado antes ya no ya está muy largo vamos a recoger nuestro trofeo a ver que puntuación nos da un nivel 4 normalmente suele ser suele ser un oro si tiene más de de 140 me gusta disecarlo porque la la cuerna es bonita aunque sigo diciendo que me gusta más el muflon ibérico pero queda muy bien en en la sala de trofeos si mira 148 la verdad que tiene una una cuerna muy bonita así retorcida para arriba así que bueno lo desecamos y vamos a a recoger al otro al otro nivel abatido que era un nivel 2 este solamente nos va a dar no va a dar dinerito ha sido también un mentiro a ver si localizamos al otro animal que salió corriendo pero la velocidad que llevaba y como estamos en lo alto de una loma va a ser va a ser complicado complicado localizarlo entre tanto árbol pero bueno a ver que que nos encontramos más adelante seguimos la pista y dios dirá no conseguimos encontrar al muflon que se nos escapó y nos desplazamos al puerto del alpinista a ver que que encontramos cogemos los prismáticos ahí vemos dos animales un macho nivel 7 y el otro es una una hembra nivel 3 y seguramente gris o albino cogemos otro revólver el 4254 rino apuntamos a la hembra ya que el macho bien le hemos dado el macho se conoce que nos vio y salió corriendo ahora lo buscaremos y vamos a a recoger a nuestra hembra la verdad que que este este revólver el rino es potente dicen que sirve para abatir piezas más grandes como como venados o ciego rojo el elk los osos e incluso los bisontes de de la llanura y los búfalos incluso dicen que león pero es peligroso aproximarse a un león aunque bueno ya lo intentaremos en próximas ocasiones nos acercamos a nuestra a nuestra hembra no corriendo mucho porque no quiero que se espante el animal que salió huyendo vamos a ver vamos a ver si lo localizamos por aquí cuando cuando estaba bueno esas son huellas de pavo vamos a ver si si localizamos las huellas de del macho de nivel 7 que se nos fue que seguramente será un buen oro no no esos son de de ciervo o de elk la verdad es que estoy viendo la mancha de sangre aquí y ha sido un buen tiro en el pulmón en órgano vital que ha caído fulminado si es gris es gris no es albino pero bueno vamos a ver si localizamos al al macho que que se nos fue corriendo le hemos seguido la pista al macho y tiene que estar por aquí mira ahí lo vemos tombado a ver si entra esa efectivamente ahí lo vemos cogemos nuestro nuestro revolver con el 454 rino y a ver que tal disparo bien una muerte una muerte rápida en el pulmón o corazón o doble pulmón o corazón la verdad es que que este revolver si es potente no es como como el 410 con los pavos que me deja mucho mucho que desear el 44 está bien para animales medianos la verdad es que bonito bonito animal y bueno vamos a buscar más más piezas que que abatir llevo un rato persiguiendo a unos de tamaño medio vamos a ver si lo localizamos aquí al final de que mira ahí lo tenemos a un nivel 5 estamos a firman del teleférico vamos a ver ahora cogemos nuestro rino 454 y ya hemos visto el sangrado que ha hecho esta munición es potente a muy corta distancia ya hemos podido comprobar el sangrado que le hemos hecho o sea que le hemos dado en parte vital vamos a recoger a nuestro animal vemos la mancha de sangre un trato en zona vital vamos a ver que que puntuación nos da una plata normal un nivel 5 hemos dado todo todo el pulmón y bueno el cargo de que esta munición la verdad que si sirve para 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 piezas grandes continuamos buscando más piezas que abatir vamos a acercarnos al al borde del 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 precipicio de acantilado vamos a mirar hacia abajo hacia hacia el puesto hacia abajo a ver si encontramos algún otro animal no no parece que que veamos nada no así que vamos a a buscar piezas piezas más grandes que es quizás un un búfalo o bisonte americano me gusta más la palabra búfalo por eso de de búfalo vil así que nos vamos a desplazar a otro puesto y a ver si localizamos piezas grandes y vemos la eficacia del reino del 454 con con esto vamos a hacer una foto la verdad que tiene una vista preciosa y continuamos con con la cacería seguimos y estamos en la llanura sahuecha vamos a intentar cazar un un bisonte ahí vemos un un nivel 3 tamaño tamaño medio a ver si nos pudiera darlo hay otro animal al lado no sabemos que cual será ahora veremos sus huellas el otro se asusta sale corriendo venga le hemos disparado con el 454 a ver que tal se porta esta munición con con animales tan tan grandes mira ha caído ya al fondo o sea tiene buena buena penetración vemos que tiene tiene buen sangrado y vamos a ver la puntuación que nos da que nos da que nos da nuestro animal una plata le hemos tocado el pulmón el hígado la verdad que que si tiene muy buena penetración y es y es válida para para animales grandes vamos a ver si localizamos el otro animal que se ha ido lo seguimos persiguiendo ahí viene ahí viene que se nos viene para nosotros cogemos nuestro revolver y puntamos al corredor vamos le damos a ver que viene para acá que ahora para acá salimos corre vaya me ha pegado otra vez que me va a dejar sin vida vamos a ver vamos a ver dónde está dónde está joder vaya mía que que subidón haya caído vamos a verlo vamos a ver qué animal era porque esto nos está marcando peso máximo eh nos está marcando peso máximo vamos a ver vamos a ver diamante diamante una puntuación bueno un diamante normalito pero la verdad que un diamante cazado con revólver es algo algo maravilloso efectivamente el 454 rino es muy efectivo con las piezas medias y grandes lo recomiendo y sin más vamos a guardar nuestro trofeo esto es que dice Carlos y creo que terminamos la caza con revólver por hoy y como siempre os digo mucha suerte y buena caza si os ha gustado darle like y suscribiros a mi canal esto es todo amigos hasta la próxima